Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la tercera clase de literatura, ¿tercera? ¿Digo bien? Sí, de literatura latinoamericana. No, cuarta. ¡Guau! ¿Cómo pasa el tiempo? Qué barbaridad. ¿Está medio trabado esto? No, creo que no. Bueno, hoy la idea es que tengamos nuestra segunda y última clase sobre Carpentier. Ustedes saben que normalmente en el programa figuran tres textos, una novel que nos va a quedar por ahora sin leer, ¿sí? La virtualidad también requiere una serie de ajustes y de recortes y, bueno, me parece que estaba bien empezar por ahí. Está medio como cortada la imagen, espero que no sea solamente temporal y se acomode ahora. Bueno, ya devolví todas las consignas sobre Horacio Quiroga. Como les dije la semana pasada, me pareció muy interesante las elecciones, las elecciones que hicieron. Les pido, por favor, que yo trabajé sobre las consignas con, sobre los textos de ustedes, con la herramienta control de cambios de Word. Les pido que traten de verlo en una compu, porque si no, muy probablemente se les pierdan los comentarios. O sea, vean abajo como una especie de devolución general que hago, pero se les pierdan los comentarios que hago, suelo hacer sobre el texto y, en el caso de que lo necesiten, las correcciones, ¿no? Gramaticales o de signos de puntuación. Bien, ahora me dice que está pensando en la computadora. Estoy un poco estresada, no les quiero mentir, por esta situación. Se ve que la conectividad no es la mejor en el día de hoy. Debe estar explotando el país con gente que se está conectando para hacer videollamadas y demás. Bien, siempre les quiero aclarar esto que ya les dije en la primera, en la clase de introductoria, pero por las dudas se los vuelvo a decir. Siempre, en general, trato de decirles qué es lo que no tiene que faltar en la consigna. Ustedes tienen mucha libertad, quiero decir, en cada consigna de escritura que yo les doy, si bien les señalo que es lo que no debe faltar, que es el procedimiento o la técnica o aún el tema que quiero que trabajen. Lo cierto es que para todo el resto de las cosas tienen libertad. Vi que muchos usaron esa libertad, o sea, adaptaron las consignas de modo que les pareció más conveniente y eso me parece bien. Traten, eso sí, de respetar eso que les digo que debe estar en el texto, ¿no? Que, por ejemplo, en la consigna de Quiroga era el aspecto como descriptivo, ¿no? Que tenía que primar el aspecto descriptivo por sobre el narrativo. Traten de que eso se mantenga en el texto. Les pido, por favor, que contesten en el apartado de tareas. Después voy a tener que limpiar un poco el tablón porque ha quedado un poco confuso y en virtud de lo que ustedes me dijeron, de que después les cuesta conseguir el material y demás. Voy a ver si lo limpio un poco. Paso los textos al Padlet. Voy a ver dónde pongo la dirección del Padlet. Capaz que la puedo poner en la descripción del grupo de WhatsApp. Muy probablemente, entonces, nosotros eventualmente en estos días, no, en estos días no, en las próximas semanas hagamos un encuentro virtual. Ese encuentro quizás suceda el mismo lunes. Tengo que combinar con mi pareja, que ya también da clase en ese horario. Seguramente tipo 7 y media. Si a todos les viene bien, podemos hacer el encuentro de 7 y media a 9, ¿no? Digamos que es nuestra clase. Si no, les quema la cabeza, ¿no? Porque también una hora y media de estar en el Zoom también es bastante limante. Tengan paciencia con las correcciones. Además de ustedes, tengo muchos otros alumnos, como ya lo dije en otras oportunidades. Tengan paciencia, además, porque a mí me gusta dedicarles tiempo a las correcciones. No es algo que hago al pasar, no es nada más que corrijo. Cada, corregir cada texto de ustedes, para mí, no es solamente leerlo. Tengo que pensar una serie de cosas. Qué es lo que me parece que está bien, qué es lo que me parece que falta. Todo eso requiere un tiempo que es muchísimo más que el que me toma normalmente un trabajo de corrección. Así que tengan paciencia con eso, ¿sí? Con esos aspectos. Bueno, la clase de hoy es sobre el segundo de los cuentos que íbamos a leer de Alejo Carpentier. La clase de hoy supongo que va a ser más breve, pero es la idea. Es que sea bastante más breve porque, bueno, ya hicimos buena parte de la introducción la semana pasada. Hoy teníamos que trabajar entonces sobre Viaje a la Semilla, que también está en este libro, en Guerra del Tiempo. Hoy viene solo con la versión Pocket del libro. Viaje a la Semilla es el cuento que abre la colección de Guerra del Tiempo. Y por otro lado es un cuento, y esto me había olvidado de decírselos en la clase pasada, el primero cronológico también del libro, ¿no? O sea, es un cuento que en realidad Carpentier escribió y publicó por primera vez en un medio en el 44. Mientras que Semejante a la Noche es un cuento del 52, ¿no? Son ocho años también de extenso pensamiento, de extenso trabajo, y ocho años en los que en el medio iba a traer nada más y nada menos que la escritura de esta novela, que Carpentier dice, me va a cambiar, el proceso de escritura de esta novela me va a cambiar también la mirada sobre el quehacer literario y sobre la realidad de la literatura latinoamericana, ¿no? Un poco lo hablábamos la clase pasada. Bueno, la clase pasada también nosotros vimos, yo les dije, ¿no? Frente a la pregunta esta de, voy a hacer, no voy a hacer ni un raconto, voy a explicar algunas cuestiones. ¿Se acuerdan que yo les dije, frente a esta idea, a estas dos ideas primarias sobre cómo se organizaba la cultura en América Latina hasta la década del 40, yo les dije que había como dos ideas principales, por un lado esta idea del despejo con delay, y por otro lado esta idea de la sumatoria de identidades nacionales, ¿no? Frente a eso dije, Carpentier daba otra respuesta, decía, hay algo que es intrínsecamente latinoamericano, que excede, vendría a estar como por afuera de las identidades nacionales, que tiene que ver con, en primer lugar, les dije yo, el estilo, el estilo que corresponde a América Latina es el barroco. Les dejé la clase pasada, el texto, lo barroco y real maravilloso, que es una conferencia, para mí es imperdible, por ende no quiero redundar demasiado en eso, pero él mismo en la conferencia nos manda a leer lo que vamos a leer hoy. ¿Qué quiero decir? La primera respuesta que da, como dijimos, es, América Latina es barroca, su estilo es esencialmente barroco, por todas las razones de las que hablamos la clase pasada. Bien, lo que vamos a hablar hoy, entonces, tiene que ver más bien con el género, ¿sí? La segunda respuesta que da Carpentier a qué es América Latina, y concretamente eso tiene que ver con su experiencia histórica y también con la experiencia literaria, él dice, América Latina es esencialmente real, maravillosa. Para eso les pido que recuerden algo que vimos en la clase de, sobre Quiroga, ¿se acuerdan? La distinción de los géneros que hace Todorov, que va desde, decíamos, ¿no? Desde el realismo, acá lo voy a decir como una versión reducida, ya, hoy me llega la pizarra, hoy me llega la pizarra, así que termina esta tiranía de las hojas de papel. El realismo, el cuento extraño, el relato fantástico y el cuento maravilloso, ¿sí? ¿Se acuerdan? El realismo, cuento extraño, relato fantástico y cuento maravilloso. Decía Todorov, todo esto se ordenaba en relación, en definitiva, al principio de realidad, ¿no? Al principio de la verosimilitud, que es el principio que debe resignar por completo en el relato realista y que va disminuyendo su incidencia, hasta que en el relato maravilloso directamente el principio de lo verosimil no importa para nada porque lo que prima, como decíamos en la clase sobre Quiroga, es la idea de que el mundo tiene sus, el mundo que presenta la literatura del género maravilloso tiene sus propias reglas. Bien, lo que va a decir Carpentier es bastante rupturista, si se quiere, porque lo que va a decir es que los géneros propios de lo latinoamericano son nada más y nada menos que una amalgama de los dos extremos, ¿sí? De lo real y de lo maravilloso. ¿Por qué? Ahora después vamos a leer algunas cuestiones concretas que él subraya sobre esto, pero ¿por qué? Porque va a decir, ¿por qué? Porque hay una imbricación en definitiva entre los niveles que podríamos llamar, ¿no? De lo real y de lo mítico. Una imbricación, ¿se acuerdan que lo hablábamos un poco en la clase pasada, no? Al punto de que se vuelven indiscernibles uno del otro. Bueno, eso entonces es una marca muy fuerte, dice, que está primero, fíjense, en este orden da, ¿no? Primero aparece en la historia de América Latina, ¿no? Con una serie de ejemplos que se vuelven incompatibles con el principio de lo racional y después, dice, aparece en la literatura casi como una necesidad, como un reflejo de esto, ¿sí? Voy a leer muy brevemente unos fragmentos del prólogo a este libro. Como les dije antes, en la conferencia que ustedes debían haber leído, lo real maravilloso, él dice, bueno, yo definí bastante bien qué es lo real maravilloso en el prólogo que hago a este libro, al reino de este mundo. Voy a leer un par de partecitas nada más, para no aburrirlos. Voy a dejarlo, voy a dejar todo el libro, por si les interesa, para leer, porque formaba parte de nuestro programa, aun cuando no lo vayamos a ver. Dice el prólogo, A fines del año 1943, tuve la suerte de poder visitar el reino de Henri Christophe, las ruinas tan poéticas de Saint-Souci, la mole, imponentemente intacta, a pesar de rayos y terremotos de la ciudadela de La Ferrière. Esto es en Haití, ¿no? Y de conocer la todavía normanda ciudad del cabo, Le Cap Francés de la antigua colonia, donde una calle de larguísimos balcones conduce al palacio de cantería habitado antaño por Paulina Bonaparte. Después de sentir el nada mentido sortilegio de las tierras de Haití, de haber hallado advertencias mágicas en los caminos rojos de la meseta central, de haber oído los tambores del Petro y del Rada, me vi llevado a acercar la maravillosa realidad recién vivida a la agotante pretensión de suscitar lo maravilloso que caracterizó ciertas literaturas europeas de estos últimos 30 años. Dice, me vi obligado a comparar, en definitiva, eso que es, naturalmente, genera un sortilegio, cierto grado como de embrujo, dice, con esta pretensión que en los últimos, él dice 30 años, pero creo que se queda corto por los ejemplos que da, se refiere en realidad también a literaturas muy anteriores, entonces, dice, no pude más que compararlo, y por supuesto, analizarlo en términos de, o sea, en términos que dejan mal parado a Europa, ¿no? Sigo. Lo maravilloso, buscado a través de los viejos clichés de la selva de Brocelandia, de los caballeros de la Mesa Redonda, del encantador Merlín y del ciclo Arturo, lo maravilloso, pobremente sugerido por los oficios y deformidades de los personajes de Feria. ¿No se cansarán los jóvenes poetas franceses de los fenómenos y payasos de la Fête Rouen, de los que ya Rimbaud se había despedido en su alquimia del verbo? Lo maravilloso, obtenido con trucos de prestidigitación, reuniéndose objetos que para nada suelen encontrarse, la vieja y embustera historia del encuentro fortuito del paraguas y de la máquina de coser sobre una mesa de disección, generador de las cucharas de arminio, los caracoles del taxi pluvioso, la cabeza de león en la pelvis de una viuda, de las exposiciones surrealistas. Bien, acá les pega a los surrealistas. Dice, bueno, no puedo evitar compararlo con esta... Esto hace alusión directa al surrealismo, ¿no? Además de decirlo ahí cuando dice el encuentro fortuito del paraguas y de la máquina de coser sobre una mesa de disección. Así era como André Breton caracterizaba al surrealismo, ¿no? Esto que pasaba que generaba alguna suerte de sentimiento como de lo insólito, sorpresa en el espectador. O todavía lo maravilloso literario, el rey de la Julieta de Sade, el supermacho de Charry, el monje de Lewis, la utilería escalofriante de la novela negra inglesa, se refiere a la novela gótica, ¿no? Fantasmas, sacerdotes emparedados, licantropías, manos clavadas sobre la puerta de un castillo. Pero, dice él, a fuerza de querer suscitar lo maravilloso a todo trance, los taumaturgos se hacen burócratas. Lo que dice en definitiva es, bueno, se termina convirtiendo en una suerte como de máquina a repetición, ¿no es cierto? En esta búsqueda de lo insólito. Invocado por medio de fórmulas consabidas que hacen de ciertas pinturas un monótono o baratillo de relojes amelcochados, ahí se refiere a las pinturas de Dalí, ¿vieron los relojes que se derriten? De maniquíes de costurera, de vagos monumentos fálicos, lo maravilloso se queda en paraguas, o langosta, o máquina de coser, o lo que sea, sobre una mesa de disección, en el interior de un cuarto triste, en un desierto de rocas. Pobreza imaginativa, decía un amuno, es aprenderse códigos de memoria. Y hoy existen códigos de lo fantástico, basados en el principio del burro devorado por un higo, propuesto por los cantos de Maldoror, el gran texto del Conde de L'Otremont, como suprema inversión de la realidad. Dice, bueno, en definitiva, lo único que terminó haciendo el surrealismo y el fantástico a la manera de estos últimos 30 años, según dice él, europeos, es invertir la realidad, ¿no es cierto? Provocar la sensación de lo insólito mediante el ejercicio de invertir la realidad, como hace Maldoror, la idea de que el higo devora al burro y no al revés. Suprema inversión de la realidad, a los que debemos muchos niños amenazados por ruiseñores o los caballos devorando pájaros de André Mezón. Pero obsérvese que cuando André Mezón quiso dibujar la selva de la isla de Martinica, con el increíble entrelazamiento de sus plantas y la obscena promiscuidad de ciertos frutos, la maravillosa verdad del asunto devoró al pintor, dejándolo poco menos que impotente frente al papel en blanco. Pero ven que en el fondo, la naturaleza propia de lo americano deja sin palabras, en realidad, a este intento artificioso, él va a decir, artificioso, permanentemente artificioso de experiencias como la del surrealismo. Sigo un poco más adelante. Pero es que muchos se olvidan, con disfrazarse de magos a poco costo, que lo maravilloso comienza a hacerlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de una realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad. Fíjense, lo que él dice es una iluminación enriquecedora de lo que ya está en la realidad. Ahí surge lo maravilloso. No en la creación ex profeso. Para los que hacen conmigo literatura argentina, van a ver que un poco en el fondo este concepto sobre lo fantástico también va a estar en Cortázar. Él va a decir, en realidad lo fantástico no es algo diferente en el mundo. Es algo que está en el mundo, en nuestra experiencia cotidiana. Que se corre de los límites de lo racional, de lo imaginable y demás, pero que está en nuestra experiencia de lo cotidiano. Lo mismo un poco señala Carpentier. Dice, no es más que la iluminación de cierto costado de lo real. De una ampliación de las escalas y categorías de la realidad percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de estado límite. De estado límite, perdón, ¿no? Ahí hay un punto. Para empezar, dice, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Me encanta esta idea, ¿no? Presupone una fe. Un estado de... Ciertamente de vulnerabilidad frente a lo maravilloso. De ahí, más adelante, estoy haciendo como un salteado, ¿eh? De ahí que lo maravilloso invocado en el descreimiento, como lo hicieron los surrealistas durante tantos años, nunca fue sino una artimaña literaria, tan aburrida al prolongarse como cierta literatura onírica arreglada, ciertos elogios de la locura de los que estamos muy de vuelta. Bien. Esperen que quería... Había una parte más que me señalé para leer. Esto se me hizo particularmente evidente durante mi permanencia en Haití al hallarme en contacto cotidiano con algo que podríamos llamar lo real maravilloso. Pisaba yo una tierra donde millares de hombres ansiosos de libertad creyeron en los poderes licantrópicos de Macandal, a punto de que esa fe colectiva produjera un milagro el día de su ejecución. El milagro es la liberación, ¿no? O sea, los que están observando la... Esto es un hecho histórico, real, ¿no? Los esclavos que están observando la... ¿Cómo sería? La condena a muerte, ¿no? Lo prenden fuego en la hoguera. De su líder revolucionario, en determinado momento todos juntos dicen haber visto que Macandal, que tenía... Era un... Era un mandinga, o sea, tenía como cualidad de mago, ¿no? Se libera de las ataduras y se convierte en una mosca, creo que era, ¿no? Y se va. ¿Pisaba yo una...? Ya lo leí esto. Conocía ya la historia prodigiosa de Buchmann, el iniciado jamaiquino. Había estado en la ciudadela de La Ferrier, obra sin antecedentes arquitectónicos, únicamente anunciada por las prisiones imaginarias del Piranesi. Bien. Había respirado la atmósfera creada por Henri Christophe, monarca de increíbles empeños, mucho más sorprendente que todos los reyes crueles inventados por los surrealistas, muy afectos a tiranías imaginarias, aunque no. padecidas. Se refiere al Ubu rey de Alfred Charry, ¿no? Dice, bueno, en definitiva, cuando yo fui a Haití, tuve contacto con la experiencia, esta física real, de un espacio donde el rey Ubu y sus supuestas crueldades no son nada, al lado de Henri Christophe, ¿no? el esclavo devenido emperador de Haití, que era, sin lugar a dudas, mucho más cruel. A cada paso hallaba lo real maravilloso. Pero pensaba, además, que esa presencia y vigencia de lo real maravilloso no era privilegio único de Haití, sino patrimonio de la América entera, donde todavía no se ha terminado de establecer, por ejemplo, un recuento de cosmogonías. Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en las vidas de hombres que inscribieron fechas en la historia del continente y dejaron apellidos aún llevados. Bien, más adelante empieza a dar unos ejemplos más. Y es que por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la revolución que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. Y eso, dice él, es lo que hace, esa pervivencia del caudal mitológico, esa perfecta imbricación entre lo mitológico y lo racional es lo que hace posible pensar en este estilo que sería el que demarca lo real maravilloso, lo americano que es el real maravilloso, ¿no? Él tiene un montón de ejemplos, lean lo barroco y real maravilloso, además porque tiene un montón de ejemplos históricos, ¿no? Donde habla de un rey que atormentado por la paranoia y los delirios persecutorios termina quedándose solo arriba de un monte. Todo eso es real, está documentado, ¿no? Es parte de la historia de América. Bien, leálo, es interesantísimo, ¿no? La realidad maravillosa es lo que ocupa la segunda parte de la conferencia que les dejé. Más adelante van a ver que ahí en la conferencia también él distingue todo esto que hace, ¿no? Para distinguirlo, para correrlo como de la tradición fantástica europea y por otro lado de la tradición fantástica incluso del surrealismo. Recuerden que, como les señalé en la clase pasada, él conocía bien el surrealismo. Lo había vivido desde adentro. Otra vez está la computadora pensando y tengo miedo de que se corte todo. Bueno. Había vivido desde adentro, decíamos, el surrealismo. También en la conferencia que les dejo hace la distinción, evidentemente estaba muy en boga ya el término del realismo mágico y él hace la distinción, ¿no? Dice, bueno, lo real maravilloso no es exactamente el realismo mágico porque, dice, el realismo mágico como concepto, en primer lugar es un concepto europeo, ¿no? De Franz Rohan de la década del 20 y que aplicaba, según Carpentier, por lo menos hasta ese momento, a una serie de obras del expresionismo europeo que en realidad lo que hacían era también como promover como lo insólito, ¿no? Y él decía, estaban totalmente, incluso dentro de las obras del expresionismo, Rohan eligió unas que estaban totalmente desprovistas como de contenido político, ¿no? Y para Carpentier parte de lo propiamente latinoamericano, de lo propiamente regional, tiene que ver con que en el tratamiento del realismo también hay una experiencia política narrable, ¿no? De ahí, piensen que en el reino de este mundo él lo que trata es, en definitiva, del proceso emancipador de Haití, ¿no? Eso le sirve para pensar en un montón de cuestiones que tienen que ver con los procesos emancipatorios, ¿no? ¿Y qué significa? Y como vimos un poco que hace en Semejante de la Noche hacer el salto al universal, ¿no? Es decir, realmente es posible en definitiva la emancipación del ser humano, ¿no? Spoiler alert, no. Carpentier, como vimos en la clase pasada, es particularmente pesimista. Bueno, justamente a partir del pesimismo es que vamos a empezar a leer este cuento que les decía, es un cuento, vamos a empezar a leer, vamos a hablar algunas cosas primero sobre el cuento y después leeremos algunos fragmentos. Es un cuento, decía, de 1944, bastante anterior a Semejante a la Noche. Es un cuento que espero, esa es la intención del cuento y mi intención cuando lo puse como en el programa, espero que les haya provocado enorme sorpresa y hasta cierta incomodidad en la lectura. Porque, sin lugar a dudas, el cuento tiene un yeite, es como la clave de lectura del texto, tiene que ver con la inversión del orden temporal, ¿no es cierto? Habrán visto ustedes, el cuento tiene una estructura de relato enmarcado, podríamos pensar, ¿no? Hay un relato enmarcado que es esta especie como de, es la demolición de la casa, aparece un viejo, ¿no? Voy a hacer acá el relato enmarcado. Aparece un viejo que hace como una especie de truco de magia en el marco del relato, ¿no? Al principio, después empieza, ah, lo que pasa es que claro, ustedes lo ven al revés, bueno, después empieza el relato y el relato va necesariamente y permanentemente, y acá está la clave, hacia atrás. La estructura del relato entonces está marcada por la, en primer lugar, la oposición, ¿no? O sea, que van en sentidos contrarios, lo que llamamos nosotros el tiempo de la historia y el tiempo del relato. ¿Se acuerdan de la distinción? Esa la tuvieron que haber visto en primer año. El tiempo de la historia es lo que los, lo que los formalistas rusos llamaban la fábula, es el tiempo en el que suceden los hechos cronológicamente, ¿sí? El tiempo del relato es el tiempo en el que se cuentan esos hechos. Los rusos le decían sujet, acá me anoté los nombres para mostrarse los cosas. Los primeros que hablaban de eso, decíamos, después son conceptos que retomó la narratología que seguro vieron con Kelly y los que ya cursaron, pero los primeros que hablaron de eso fueron los formalistas rusos, en particular Vladimir Prop y Viktor Shklovsky, mi ruso favorito. El gran Shklovsky. Decía, la clave del texto es que esos dos tiempos, esas dos líneas temporales van opuestas, van en direcciones contrarias en este relato. Y eso es lo que singulariza este texto respecto a otros. Hay muchas, hay otros ejemplos que hay un cuento de Mujica Laines que más o menos hacen lo mismo, pero lo cierto es que para mí este es como el ejemplo más extremo de ese recurso. Ese recurso no tiene un nombre en la literatura demasiado claro porque no hay nadie más que lo haya usado, por lo menos no en formas tan, porque aparte es un quilombo para usarlo. Pero lo que quiero señalar es esto, me parece que es importantísimo. En el relato el tiempo va permanentemente, o sea, el cuento empieza acá, que es al final, o sea, no el relato, el marco del relato, el relato marcado, empieza propiamente acá y permanentemente va hacia atrás. ¿Sí? Todo el tiempo. ¿Por qué hago esta distinción? Porque esto, a lo que vamos a llamar tentativamente y provisionalmente la retroversión temporal que hace Carpentier en este cuento, no es igual que las dos estructuras más tradicionales que trabajan sobre estos viajes al pasado. Por un lado, una que ustedes conocen muy bien, que es muy antigua dentro de la literatura, que es la que se llama Raconto. ¿Qué hace el raconto? Bueno, empieza, acá también, ¿no? Empieza en definitiva al final, vuelve hacia atrás en el tiempo y el relato ahí entonces avanza hacia adelante hasta llegar a este punto, ¿no? El raconto, ay, qué horrible me queda, ven que necesito la pizarra. El raconto, más allá de mis talks, es una necesidad concreta, el raconto es, el raconto decíamos, es entonces en cierta medida un relato circular, está plagado en la literatura, incluso en la literatura clásica, el uso del raconto. pero también nosotros estamos más acostumbrados sobre todo desde la década del 20, del siglo 20, al uso del flashback, alguna estructura mucho más, si se quiere, caótica, ¿no? En el flashback hay el texto, a ver, empieza acá, y después va hacia el pasado, lo vamos a ver la clase que viene con Rulfo, vuelve hacia el presente, después va hacia el pasado de vuelta, vuelve hacia el presente, después incluso puede volver acá, un pasado más cercano, ¿sí? Ese es el uso del recurso del flashback, un uso mucho más moderno del texto y que suele ser mucho más disruptivo, si se quiere. Bueno, igual, disruptivo, o sea, disruptivo verdaderamente es este uso que hace Carpentier, en cual, como decíamos antes, el texto, y ahora vamos a leerlo en ejemplos, no sé si ustedes lo observaron, pero para mí es lo más interesante que tiene el texto, el texto va permanentemente hacia atrás, nunca avanza, ¿sí? Nunca va hacia adelante, siempre va hacia atrás, hay incluso algunos, fíjense, interesantes, ¿no? A mí me encanta pensar en las estructuras del relato, de los relatos, esto ya lo vimos, ya se los dije con anterioridad, pero hay incluso algunas otras experiencias, por ejemplo, no sé si se acuerdan de una película muy buena, creo que es de Christopher Nolan, que después hizo Batman, porque es sobre un cuento de su hermano, el cuento se llama Memento Mori, y la película se llama Memento, no sé si se acuerdan, si la vieron, si no la vieron, mírenla, porque la peli es tan bárbara, en el, en el, ¿estoy bien haciéndolo así? Sí, creo que sí, en el cuento, en el cuento, el cuento, no sé Christopher Nolan, igual como sacó una película de ese cuento que se entiende bastante poco, léanlo, está bueno, es un cuentito muy corto, Jonathan Nolan, creo que se llama, el autor, bueno, Memento Mori se llama, o sea, en latín, recuerdo de la muerte, bueno, el cuento, en la película, perdón, empieza con el final, ¿no? Este personaje tiene un problema de memoria, se, se olvida, ¿no? se, entonces se hace una serie de tatuajes para recordar lo que debe hacer, y el cuento, la película va así, ¿no? Va de acá, 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 hasta que llega el, 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 el final de la película es el comienzo de la historia, ¿no? Nosotros nos enteramos, en definitiva, del objeto de la intriga, ¿quién mató a la mujer? ¿no? Hay que decir lo que el tipo este está buscando, está buscando venganza. Ahora bien, ¿ven todos estos saltos? Ay, por Dios, esto es, es espantoso, bueno, ¿ven todos estos saltos? Bueno, pero en cada momento, en cada uno de estos momentos, cuando llega acá, la película avanza, ¿sí? El tiempo, en la película, avance, hace así, hace así, porque obviamente, es intraducible en términos cinematográficos, la propuesta de Carpentier, la retroversión absoluta, absolutamente intraducible, no se puede pensar en algo que va permanentemente hacia atrás, y que tenga un sentido, por lo menos, para el espectador, más que la cámara hacia atrás, ¿no? Eso decía, entonces, singulariza mucho la experiencia de lectura. Y por otro lado, nos sirve también para pensar en, como, bueno, lo voy a decir más adelante, mejor, así no me quemo la interpretación del cuento. Si ustedes se fijan, reorganizado, o sea, les decía, el cuento tiene una estructura, en realidad, prolija, ¿no? Es un relato enmarcado, donde sucede la magia, al principio, y al final, y el resto es toda la retroversión, ¿no? Esta casa que se demuele. Si ustedes se fijan, el orden es perfecto del relato, ¿no? El capítulo 12, que es en el que se narra, en realidad, cronológicamente, empieza en el capítulo 12, que es en el que se narra el nacimiento del marqués de Capellanías, ¿no? Y la muerte de su madre. El capítulo 11, que es donde se narra su primera infancia, la historia con Canelo, el perro. El capítulo 10, donde se narra la presencia esta unipresente de Melchor, Melchor le sirve, además, es un personaje muy interesante, porque le sirve también a Carpentier para pensar en lo que él denomina la otra orilla, ¿no? Que es, en definitiva, la experiencia africana y su enorme incidencia en la cultura antillana. El capítulo 9, estoy viendo acá, sí, 9, es sobre la muerte del padre. ¿Sí? El capítulo 10, es la pubertad. El capítulo 10, no, dije 9, claro. El capítulo 8, el capítulo 7, es sobre su experiencia en el real seminario, digamos, la escuela secundaria, podríamos pensar. No, la escuela primaria, sería. No, la escuela secundaria. Bueno, estoy medio confundida. El capítulo 6, 4, perdón, ¿dónde estoy? 6, es la mayoría de edad. El capítulo 5, es el casamiento, el 6, es la viudez, y el, en realidad, el tercer capítulo, 6, 5, 4, 4, perdón, me pasa por verlo a revés la hoja. Y el 3, ven que todo esto se va a terminar por la pizarra, les prometo. Y el 3, es el que narra efectivamente su muerte, que es el último, el último evento. Como ustedes verán, les decía, ¿no? El relato tiene una estructura muy, muy canónica, ¿no? Esta estructura del relato marcado, por un lado, y también la historia que cuenta, es una historia muy llana, ¿no? En definitiva, es el relato de, la historia busca, intencionalmente, ser muy convencional, busca narrar la experiencia de vida, un tipo que nace, de clase acomodada, nace, más o menos se desarrolla, más o menos encuentra algo de dicha, se endeuda y muere. La historia, por un lado, busca, me parece a mí, ¿no? Tiene esta intención, como manifiesta, de ser convencional, por un lado, por lo complejo de la estructura, porque ya iba a plantear la retroversión, si a eso le ponía más cumbia, se podría todo, ¿no? Por un lado, y porque por otro lado, esta idea también, de como del ciclo vital, sin demasiadas estridencias, es muy cara, a uno de los principios básicos del barroco, ¿no? A la idea de que en definitiva, todos nacemos y morimos, más o menos igual, ¿no? Piensen que yo les decía, creo, en la clase pasada, casi como la ecuación básica del barroco, es esta idea de que la cuna es igual, o no se encuentra de la misma manera, que la sepultura, ¿no? Viene un verso de Gómbora, eso. Por eso también es que la historia del marqués de Capellanías es una historia convencional, la historia de un tipo como cualquiera, como cualquiera de su clase social, por supuesto, ¿no? Por otro lado decía, el marco del relato tiene también la finalidad de justificar, en cierta medida, desde una perspectiva, como incluso teórica, la lectura maravillosa, ¿no? Porque es el viejo del callado, el callado es como un bastón, el que en definitiva hace que todo esto suceda, y que la casa finalmente caiga y el tiempo vuelva atrás, vuelva a sus orígenes. ¿Cómo logra esto Carpentier? Bueno, ahora lo vamos a ver en la práctica, pero vamos a ver que una de las cosas que logra para generar esta sensación de retroversión permanente, que es muy, muy difícil, es mediante el uso como de una serie de índices, eso lo habrán visto ustedes en el texto, ¿no? Una serie de hitos que en el texto nos van guiando y nos van marcando el grado de avance de la historia. Uno de esos hitos, por ejemplo, es la Venus, ¿no? La Ceres, esa que está ahí en la casa y que se va estropeando, se va bajando, ¿no? Y es lo que a nosotros nos sirve como para guiarnos en el texto, o va recobrando vida, ¿no? Que es lo que nos sirve para el texto. Otro de los índices, ¿se acuerdan? Es cuando dice los muebles crecen, ¿no? La idea de que se hacen más grandes. Y el otro también va a ser algo que va a acompañar durante todo el texto, es la idea de la letra. La letra en el sentido de la firma, en el sentido de que es lo que compromete, lo que liga al sujeto al mundo de lo material, ¿no? El mundo de lo material, recuerden, estamos en el barroco, que es esencialmente pesimista, es un mundo cargado de responsabilidades, un mundo cargado de sujeciones, del sujeto, hay sujeciones de sujeto, bueno, de sujeciones del personaje, en este caso, el marqués de Capellanías, al mundo, ¿no? Y que es lo que también lo termina deteriorando, ¿no? Toda esta idea de las deudas. Si les parece, vamos a leer ahora unos capitulitos, nada más voy a leer, elegí algunos para compartir con ustedes. No sé cuánto tiempo llevo hablado, espero que no mucho. Fíjense que decía, es el primer cuento del libro y el cuento tiene un epígrafe de López de Vega que explica el título del libro, ¿no? Dice, ¿qué capitán es este? ¿Qué soldado de la guerra del tiempo? Viaja a la semilla. Uno. ¿Qué quieres, viejo? Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios, pero el viejo no respondía. Andaba de un lugar a otro, fisgoneando, sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles. Ya habían descendido las tejas, cubriendo los canteros muertos con su mosaico de barro cosido. Arriba, los picos desprendían piedras de mampostería, haciéndolas rodar por canales de madera con gran revuelo de cales y de yesos. Y por las almenas sucesivas que iban desdentando las murallas, fíjense, la personificación de la casa empieza tempranito, ¿no? Desdentando las murallas aparecían, despojados de su secreto, cielos rasos ovales o cuadrados, cornizas, guirnaldas, dentículos, astrágalos, y papeles encolados que colgaban de los testeros como viejas pieles de serpiente en muda. Recurso muy caro al barroco, ¿no es cierto? La comparación. Como viejas pieles de serpiente en muda. No se enrosquen con las denominaciones propias de lo arquitectónico. Hay palabras que si buscan en internet, la única referencia que hay es a este texto de Carpentier. Astrágalos, creo que por ejemplo es una. Presenciando la demolición, unas seres con la nariz rota, la estatua, ¿no? Se refiere, y el pelo desvaído, veteado de negro, tocado de mieses, se erguía en el traspatio sobre su fuente de mascarones borrosos. ¿Ven? Todo está animado en el texto, todo está dotado de una, está casi personificado, y uno de los índices que decía, acompañan el texto y que nos sirven a nosotros para explicar este fenómeno del tiempo que va hacia atrás es la Ceres, la Venus. Visitados por el sol en horas de sombra, los peces grises del estanque bostezaban en agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo aquellos obreros negros sobre el claro cielo que iban rebajando la altura secular de la casa. Qué linda expresión para darnos cuenta de que lo que están haciendo es demoliendo, ¿no? El viejo se había sentado con el callado apuntándole la barba al pie de la estatua. Miraba el subir y bajar de cubos en que viajaban restos apreciables. Oíanse en sordina los rumores de la calle, mientras arriba las poleas concertaban sobre ritmos de hierro con piedra sus gorjeos de aves desagradables y pechugonas. Dieron las cinco. Las cornizas y entablamentos se despoblaron. Solo quedaron escaleras de mano preparando el asalto del día siguiente. El asalto como si fuese un barco pirata, me encanta. El aire se hizo más fresco, aligerado, de sudores, blasfemias, chirridos de cuerdas, ejes que pedían alcusas y palmadas en torsos pringosos. Para la casa mondada, ¡ay, mondada! Socavada. Para la casa mondada, el trepúsculo llegaba más pronto. Se vestía de sombras en horas en que su ya caída balaustrada superior solía regalar a las fachadas algún relumbre de sol. Las seres apretaban los labios. Por primera vez, las habitaciones dormirían sin persianas, abiertas sobre un paisaje de escombros. Contrariando sus apetencias, varios capiteles yacían entre las hierbas. Las hojas de acanto descubrían su condición vegetal. Una enredadera aventuró sus tentáculos hacia la voluta jónica atraída por un aire de familia. ¡Qué hermoso la personificación! Perdón, a veces cuando leo con ustedes también me doy el permiso de flashear. Cuando cayó la noche, la casa estaba más cerca de la tierra. Un marco de puertas se erguía aún en lo alto con tablas de sombras suspendidas de sus bisagras desorientadas. Dos. Entonces, el viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños volteando su callado sobre un cementerio de baldosas. Los cuadros de mármol blancos y negros volaron a los pisos. Fíjense, el barroco decimos, ¿no? Se extiende un montón en un montón de cosas, ¿no es cierto? Hay un regodeo en la, en este caso, en la descripción, hay un regodeo en la utilización de los adjetivos y demás. Ahora, para acciones que son muy importantes en el texto, que muchas veces vehiculizan una escena con la otra, el barroco, por lo menos a la manera de Carpentier, es terriblemente conciso. Este, que son, es un renglón, un renglón y medio, es el pase de magia que explica todo lo que va a pasar después. ¿Sí? No hay más referencia a eso. Entonces, el viejo, el negro viejo que no se había movido hizo gestos extraños, volteando su callado sobre un cementerio de baldosas. Eso es todo. ¿Ven? A mí me encanta ese cambio de ritmo que hace Carpentier. Si le llevan, si alguno de ustedes quiere leer El reino de este mundo, van a ver que es permanente eso. Es un regodeo lento, moroso, y de golpe, pum, a Macandal se le va el brazo, le corta el brazo un trapiche. Esa escena, ¿le corta un brazo un trapiche? Trapiche es esto que digo. Cuatro palabras. ¿Sí? Estuvo 25 minutos hablando sobre el sol que caía, sobre el trapiche, sobre los olores de los... Le corta el brazo un trapiche. Me encanta ese cambio de ritmo. Es como Messi. Los cuadros de mármol blancos y negros volaron a los pisos vistiendo la tierra. Las piedras, con saltos certeros, fueron a cerrar los boquetes de las murallas. Hojas de nogal claveteadas se encajaron en sus marcos mientras los tornillos de las charnelas volvían a hundirse en sus hoyos con rápida rotación. En los canteros muertos, levantadas por el esfuerzo de las flores, las tejas juntaron sus fragmentos alzando un sonoro torbellino de barro para caer en lluvia sobre la armadura del techo. La casa creció. Me encanta esa idea. La casa creció, traída nuevamente a sus proporciones habituales, pudrosa y vestida. La cerez fue menos gris. Hubo más peces en la fuente y el murmullo del agua llamó begonias olvidadas. El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal y comenzó a abrir ventanas. Sus tacones sonaban a hueco. Cuando encendió los velones, un estremecimiento amarillo corrió por el óleo de los retratos de familia y gentes vestidas de negro murmuraron en todas las galerías al compás de cucharas movidas en jícaras de chocolate. Don Marcial, marqués de capellanías, yacía en su lecho de muerte. El pecho acorazado de medallas, escoltado por cuatro sirios con largas barbas de cera derretida. Este es el marco del relato, ¿no? El viejo negro está ahí, hace un pase de magia, la casa vuelve a su condición inicial y ahí entonces el tiempo empieza a ir hacia atrás. Don Marcial está de golpe en su lecho de muerte. Fíjense, dos segundos, tengo que compartir, no había pensado leer este capítulo, no les quiero mentir, pero tengo que compartirlo con ustedes porque es muy hermoso, la forma en la que revive. Tres, los sirios crecieron lentamente perdiendo sudores. ¡Ay, qué lindo! Los sirios, las velas, en vez de achicarse, se agrandan, fíjense qué linda la forma, cómo da cuenta, cómo explica, ojo, el tiempo va hacia atrás sin explicarlo, ¿sí? Bien, mediante estos recursos. Los sirios crecen, dice, y pierden sudores, pierden las, ¡ay, es muy hermoso, no me jodan! Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja apartando una lumbre, que todavía los prende, las mechas blanquearon arrojando el pavilo, la casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche. En definitiva, todavía no ha muerto el marqués, todavía no está el velorio, ¿no? Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. Momento de silencio para la maestría, para narrar cómo revive el personaje. Pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar, los pomos de medicina, las borlas de damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos de las palmas de la reja salieron de sus nieblas. Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo se sintió mejor. Es genial el texto. Durmió algunas horas y despertó bajo la mirada negra y sejuda del padre Anastasio. De franca, detallada, poblada de pecados, la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. En vez de ir desde, por supuesto, la confesión de la muerte, que va desde, bueno, más o menos, a se hace franca, detallada, bueno, acá va al revés, primero es franca, detallada, y después se vuelve reticente, llena de escondrijos, sin contar de todo. ¿Y qué derecho tenía en el fondo aquel carmelita en trometerse en su vida? Don Marcial se encontró de pronto tirado en medio del aposento. Aligerado de un peso en las sienes, se levantó con sorprendente celeridad. La mujer desnuda que se desperezaba sobre el brocado del lecho buscó en aguas y colpiños, llevándose poco después sus rumores de seda estrujada y su perfume, ¿no? O sea, murió después de tener sexo de Don Marcial. Abajo, en el coche cerrado, cubriendo tachuelas del asiento, había un sobre con monedas de oro, era una prostituta. Don Marcial no se sentía bien. Al arreglarse en la corbata frente a la luna de la consola se vio congestionado. Bajó al despacho donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribientes para disponer la venta pública de la casa. La casa se iba a remate. Todo había sido inútil. Sus pertenencias se irían a manos del mejor postor al compás de martillo golpeando una tabla. Saludó y le dejaron solo. Pensaba en los misterios de la letra escrita. Acá viene esta reflexión que me parece formidable, que tiene mucho que ver con esto, que me parece con el sentido final del texto, ¿no? Pensaba en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas afiligranadas de balanzas, enlazando y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras. Maraña de hilos, me encanta la idea de la escritura, una maraña de hilos sacada del tintero en que se enredaban las piernas del hombre, vedándole caminos destinados por la ley, cordón al cuello que apretaba en su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajos, atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. Era el amanecer, el reloj del comedor acababa de dar las seis de la tarde. Genial. Bien. Ven, observan, quería que leyéramos por lo menos uno de los capítulos en los que el tiempo va hacia András como para que vieran cómo funciona el recurso, un recurso que trabaja tan bien. Voy a leer entonces los últimos dos para que veamos cómo sale de esto, cómo la casa desde volver a su esplendor vamos a ver que va a volver a sus orígenes en definitiva, igual que el marqués de capillanías que va a volver a ser insustancial. Y por otro lado quería que viéramos cómo sale del marco del relato, ¿no? O sea, cómo sale, perdón, cómo sale del relato enmarcado y cómo sale del marco del relato, las dos cosas. El capítulo 12, entonces, que es el último de la retroversión temporal. Hambre, ya es un bebé, recién nacido, el marqués, ¿no? Hambre, sed, calor, dolor, frío. Apenas Marcial redujo su percepción a la de estas realidades esenciales, renunció a la luz que ya le era accesoria. Ignoraba su nombre. Retirado del bautismo con su sal desagradable, no quiso ya el olfato ni el oído, ni siquiera la vista. Sus manos rozaban formas placenteras. Era un ser totalmente sensible y táctil. El universo le entraba por todos los poros. Entonces, cerró los ojos que solo divisaban gigantes nebulosas y penetró en un cuerpo caliente, húmedo, lleno de tinieblas que moría. Fíjense en la narración del nacimiento que coincide con la muerte de su madre, ¿no? el cuerpo al sentirlo arrebozado con su propia sustancia resbaló hacia la vida. Pero ahora el tiempo corrió más pronto adelgazando sus últimas horas. Los minutos sonaban englizando de naipes bajo el pulgar de un jugador. Ay, englizando, ¿no? Me acordaba que se llamaba así esa palabra, ¿no? Que es la de hacer así con los naipes las cartas. Las aves volvieron al huevo en torbellinos de plumas. Los peces cuajaron la hueva dejando una nevada de escamas en el fondo del estanque. Las palmas doblaron las pencas desapareciendo en la tierra como abanicos cerrados. Los tallos sorbían sus hojas y el suelo tiraba de todo lo que le perteneciera. El suelo tiraba de las plantas hacia abajo, ¿no? El trueno retumbaba en los corredores. Crecían pelos en la gamusa de los guantes. Las mantas de lana se destejían redondeando el vellón de carneros distantes. Los armarios, los vargueños, las camas, los crucifijos, las mesas, las persianas salieron volando en la noche buscando sus antiguas raíces al pie de las selvas. Todo lo que tuviera clavos se desmoronaba. Un bergantín anclado no se sabía dónde llevó presurosamente a Italia los mármoles del piso y de la fuente. Las panoplias, los cerrajes, las llaves, las cazuelas de cobre, los bocados de las cuadras se derretían engrosando un río de metal que galerías sin techo canalizaban hacia la tierra. Todo vuelve a su origen. El metal, la madera, todo vuelve a su origen. Todo se metamorfoseaba regresando a la condición primera. El barro volvió al barro dejando un yermo en lugar de la casa. El último capítulo. Trece. Cuando los obreros vinieron con el día para proseguir la demolición encontraron el trabajo acabado. Alguien se había llevado la estatua de Ceres vendida a la víspera a un anticuario. Después de quejarse al sindicato, los hombres fueron a sentarse en los bancos de un parque municipal. Uno recordó entonces la historia muy difuminada de una marquesa de capellanías ahogada en una tarde de mayo entre las malangas del Almendares. La mujer del marqués, ¿no? Pero nadie prestaba atención al relato porque el sol viajaba de oriente a occidente y las horas que crecen a la derecha de los relojes deben alargarse por la pereza ya que son las que más seguramente llevan a la muerte. Fíjense cómo termina el texto además ¡pum! Patada, patada. Bueno, estas son las horas que llevan hasta la muerte, ¿no? Las horas que transitan hacia la derecha del reloj. Bien, para ir más o menos cerrando, quería también que pensáramos en algunas cuestiones vinculadas como a la significación general así como hicimos con el cuento semejante de la noche. Yo creo que también este cuento trabaja sobre una serie de universales. A Carpentier le importaba mucho trabajar no solo con lo inmanente sino con lo que apelaba al universal humano. Es muy propio también de su generación. Piensen también que era también misión como de Borges, ¿no? Pensar en esos términos. Digo porque son contemporáneos. Los universales humanos que tienen por supuesto que ver en este texto yo creo que uno de los principales tiene que ver con esta idea de que crecer es en definitiva abandonar una serie de libertades. Es lo que narra el marqués hacia el final. Bueno, al final envuelto por el hilo de su propia firma había terminado en una existencia casi de preso, ¿no? De deudas. El tiempo en el texto transcurre hacia la tumba y antes hacia las responsabilidades acuciantes que son las que nos van devorando al sujeto. El orden invertido le permite el texto si se quiere hace como una especie de recorrido inverso a ese pesimismo, ¿no? Porque ese orden invertido le permite al texto liberarse progresivamente primero de las deudas, ¿no? De esta idea de la firma después del conocimiento, ¿no? Cuando es un niño y bueno, deja de conocer y eso es una libertad. Y después finalmente el último desposeimiento que es el que lo vuelve un sujeto libre de veras que es el desposeimiento del lenguaje, ¿no? Que es el que hace en la primera infancia cuando ya las cosas no tienen una palabra. Entonces la libertad es absoluta para el personaje. Ese abandono progresivo es a su vez como el acercamiento del personaje hacia la libertad. Esta idea es profundamente pesimista y es por ende profundamente barroca. El barroco también hereda esto del romanticismo, ¿no? El barroco americano, quiero decir. Lo hereda también un poco del romanticismo, ¿no? Recuerden ustedes, no sé si se acuerdan, pero no sé si leyeron Frankenstein, si no lo leyeron les pido que lo lean, es un libro formidable y para mí probablemente el mejor libro del siglo XIX. del siglo XIX, del siglo XIX, del siglo XIX. Les decía, ¿qué es lo que dice todo el tiempo el doctor Frankenstein? ¿no? ¿Qué es lo que dice el personaje? ¿Por qué? Y lo que dice la criatura, la criatura en definitiva es infeliz porque sabe, era más dichoso cuando no sabía nada, ¿por qué tuve que aprender? ¿no? Dice, ¿por qué tuve que entender que yo era un alma miserable, que yo estaba separado del resto del mundo? Eso es lo que dice la criatura, es algo que para mí es profundamente conmovedor. Bueno, y universal, un universal humano. Bueno, eso también es la visión que tenía el romanticismo y es también la visión que llega, es la visión que tenía el barroco antes, el europeo, más o menos, pero sobre todo es la visión que llega también al barroco latinoamericano, ¿no? La idea de esta progresiva pérdida de libertades que es en definitiva el conocimiento y también, ¿por qué no? la palabra. Este texto, igual que pasa con semejante a la noche, es, decía, es esencialmente barroco, además de por la sintaxis que ustedes habrán visto, ¿no? E incluso la elección vocabulario, la elección léxica del texto, es esencialmente también barroco por la estructura. En el mismo sentido en el que lo hablábamos respecto de semejante a la noche, ¿no? Esta idea de algo que atenta contra el tiempo unidireccional tiene ya un sentido profunda intrínsecamente barroco. Y, por último, también es barroco por la visión del mundo que presenta, ¿sí? Quería hacer esto que habíamos hecho un poco con semejante a la noche que lo viéramos también acá, en este caso. Quiero decir, el texto es un ejemplo de lo real maravilloso en esta imbricación, a nadie le llama la atención, llega en el lugar, la casa ya está demolida, y dice, bueno, qué puta, bueno, vamos a denunciarlo al sindicato y se sienta a charlar de otra cosa. No es tan grave, digamos, ¿no? Bueno, el texto decía, es un ejemplo de lo real maravilloso, pero es también un ejemplo de lo barroco por esto a lo que hacíamos mencionar antes, ¿no? Tiene una sintaxis que habilita y un léxico que habilita pensar en lo barroco, tiene una estructura profundamente barroca desde lo complicado por un lado, pero también desde el atentado a lo racional por el otro, y por último, tiene también una visión de mundo, transmite una visión de mundo que es esencialmente barroca por su pesimismo. Fíjense por otro lado que también es real maravilloso porque no hay sorpresa en el texto, los personajes no se sorprenden de que la casa ya esté demolida, el propio, el viejo mago del callado tampoco, ¿no? ¿Se acuerdan? Siempre en el fantástico, para ir matizando los géneros, como decía Todorov, en el fantástico, la sorpresa se genera primero en el texto, la duda, la vacilación, está primero en el texto, ¿no? El personaje duda, vacila, si realmente lo que le está pasando es cierto, y de ahí se contagia al lector, si el personaje no vacila, ¿no? Siempre doy el mismo ejemplo, pero se sienta cuando está fregando y de golpe aparece la 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 madrina, no dice, oh my god, ¿qué hace esta mujer acá? ¿Sí? ¿De dónde salió? No dice en ningún momento eso. Entonces nosotros como lectores acatamos perfectamente ese pacto, ese mundo que nos presenta en el que eso es absolutamente normal. Bueno, algo de eso hay en este texto en el que no hay sorpresa cuando pasa esto, cuando Macandall en el reino de este mundo se libera de las sogas que lo mantienen atado y que están a punto de quemarlo y se convierte supuestamente según los testigos en, ahora no me acuerdo si una mariposa o qué, o una mosca y se va volando, no hay sorpresa en los testigos, ¿sí? Macandall hizo lo que dijo que iba a ser, ¿sí? Sus poderes licantrópicos lo liberaron de las ataduras de este mundo. Por eso es maravilloso, ¿no? Y por eso no es lo real fantástico, sino lo real maravilloso. Bien, con esto entonces terminamos con el segundo cuento de Carpentier que vamos a ver y nos despedimos de Carpentier, cosa que a mí siempre me da mucha lástima porque amo su obra profundamente, pero espero que hayan, además de que se hayan interiorizado con dos cuentos que trabajan algunas cuestiones concretas como procedimentales, importantes, me interesa que hayan podido tener contacto con esta visión que nos presenta, una visión como holística de qué significa América Latina que nos presenta Carpentier y que también eso en cierta medida explica por qué lo trabajamos en esta parte tan temprano del programa, ¿no? Hoy les dejo una consigna que es optativa, esto significa no hace falta que las hagan, van a ver que yo dejo algunas consignas que son obligatorias y otras que son optativas, no hace falta que la hagan, me parece que está buenísima, así que si tienen ganas de hacerla, háganlo para aprobarse a ustedes mismos aunque sea, pero no quiero que se les acumulen también trabajos. La consigna van a ver ustedes, se las leo, la tengo acá, espérenme un segundito, no hay que ver los tiempos de la tecnología, acá está, dice la consigna, el viejo del callado está parado sobre los restos, los escombros de la que fuera una casa esplendorosa en medio de la pampa argentina, su último dueño, el heredero de una de las más antiguas fortunas del río de la plata, murió hace ya algún tiempo sin dejar nada más que deudas y acreedores. El viejo agita su callado y al igual que en Viaje a la Semilla se revierte el orden temporal de las cosas. Escribir un capítulo de ese relato teniendo en cuenta las características propias de la narrativa de Alejo Carpentier, en particular el barroquismo. Utilizar la reversión del tiempo, esta retroversión de la que hacíamos mención y el lenguaje barroco. Entonces, fíjense que esta consigna tiene muchísima valla y no tanto trampolín, ¿no? La valla es, por un lado, les estoy dando como un contexto. ¿El contexto lo pueden usar o no? Si se les ocurre otra idea, perfecto, no hay problema. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? Bueno, aplicar como la misma lógica de Viaje a la Semilla, pero dentro del contexto de la pampa argentina, de la pampa húmeda argentina con alguno de estos patricios venidos, venidos pobres en el transcurso del siglo pasado. Entonces, ese es el marco que les doy, el marco de la narración. Y después les doy una serie de indicaciones procedimentales. ¿Qué procedimiento quiero que prueben? El de la reversión del orden temporal. ¿Sí? No puede faltar en el texto, pueden ustedes hacer lo que quieran, si se les ocurre una historia mejor, aleluya. Genial. Pero no puede faltar en el texto que ensayen la reversión del orden temporal, traten de hacerla a la manera de Carpentier y el estilo barroco. ¿Sí? Esas son las 2 indicaciones que tengo para hacerles. Bien. Traten de hacerla de consignas y les copa. Yo creo que está buena para practicar. Es muy difícil, lo reconozco, pero traten de hacerla y van a ver qué les va a servir para el futuro. Por último, para la próxima vamos a ver a Juan Rulfo. Vamos a empezar por los cuentos, por 4 cuentos que les voy a dar de Juan Rulfo para que lean y después vamos a leer Pedro Páramo. La próxima clase es solo sobre los cuentos. ¿Sí? Los cuentos son Nos han dado la tierra, diles que no me maten, no oyes ladrar los perros y Lubina. ¿Sí? Les voy a dejar todo el libro, pero los cuentos que tienen que leer son esos. Y también les voy a dejar para que vayan avanzando en la lectura porque es un poquito más largo, poquito, porque es una novela en realidad, la novela Pedro Páramo. ¿Sí? Dicho esto, espero que estén muy bien y cualquier duda, cualquier consulta que tengan me avisan. ¿Sí? Espero que les haya gustado la clase, espero que les haya gustado Carpentier, aún con lo que reconozco puede ser las dificultades de la lectura, sobre todo al principio para ponerse en contacto con su obra, puede resultar un poco agobiante, ese estilo tan recargado, tan barroco, pero me parece que es un autor que vale la pena y que tiene un montón de cosas para decirnos también sobre la escritura propiamente dicha, ¿no? No solo el contenido de sus historias, ¿no? Dicho esto, entonces, nos vemos la próxima con Rulfo y vemos cómo hacemos el tema del encuentro y esas cosas. Ya vemos. Chau.